Mediante una sesión solemne, el Centro Educativo Mari y Pierre Curi realizó la celebración de sus bodas de estaño, al conmemorar 10 años al Servicio Educativo del Cantón. La conmemoración de los 10 años de nuestra querida escuela se constituye en el momento oportuno para dejar testimonio de lo que se ha venido realizando, para mejorar la calidad educativa, formándonos con amor y disciplina para la vida, en hombres y mujeres exitosos y respetuosos con la naturaleza. Aún recuerdo cuando Vero, nuestra directora, me enseñó a jugar con los números, así aprendí y desde aquel día me gustan las matemáticas. Con sentimientos encontrados, la maestra Joana Vera narró con nostalgia la historia de la institución, que empezó por el año 2009, con una visión diferente de educación, lo que permitió que se abra camino en la sociedad. Por su parte, la ingeniera Mariuxi Salcibar, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica, entregó el portaestandarte a la institución, junto a los símbolos patrios que representan el amor y civismo a nuestro país. Y al hacer la entrega hoy día del estandarte de la institución, al igual que el resto de símbolos patrios de nuestro cantón y de la provincia y el país, nos comprometemos a seguir día a día inculcando, no solo en los niños y en los jóvenes, sino en la ciudadanía en general, ese amor a nuestra tierra, ese amor y ese civismo que no debe desaparecer nunca. Como parte del evento, se posesionó a la directiva del Consejo Estudiantil, resultado de la elección democrática realizada el pasado lunes 15 de julio, quedando como presidente Darwin Cedeño Elcibar y vicepresidente Nathalie Solorza Noneira. En esta mañana en la cual ustedes chicos toman el mando del Consejo Estudiantil, quiero decirles que estar al frente es tener la posibilidad de cambiar, transformar y decidir por el bien de todos. Ustedes son los representantes de sus compañeros, tienen voz y esa voz va a ser escuchada. La educación debe ser también formación para la democracia y el civismo. Ustedes tienen la gran oportunidad de dejar su huella en la vida de esta escuela. Sus compañeros confiaron en ustedes, no los pueden traicionar. Tienen que hacer las cosas bien, como si siempre los estuvieran mirando. Al emprender este gran reto, me hice una pregunta. Si hubiera alguna cosa que pudieras hacer en beneficio del lugar en el que te educas, ¿qué sería? Mi respuesta fue, involúcrate, trabaja y persigue tus sueños. Por eso hoy me ven aquí, posesionado como el presidente del Consejo Estudiantil, que junto a mis compañeros que integran la lista, sabemos que es un trabajo arduo, pero no imposible. La directora licenciada Verónica Garcés expresó que han sido 10 años de perseverancias, amor y dedicación con los niños y las familias. Y que ahora, al mirar atrás, se sienta aún más comprometida con el crecimiento educativo y las nuevas tendencias en la educación. Y es dar gracias a Dios por la fortaleza y por brindar la sabiduría para poder hacer de algo, de una idea, una familia, un éxito, una huella. Su proyección es llegar a ser la unidad educativa que alcance los más altos estándares. Por ello se forma no solo al estudiante, sino también al ciudadano que nos representará en el futuro.